El remozamiento integral de la terminal marítima y la intervención integral de la terminal de cruceros Olimpia-Medina son dos de las acciones comprometidas por el sector del transporte muy vinculadas al bicentenario de la ciudad de Sinfuegos. Cuando hablamos de la terminal de Patana hablamos de la terminal de la Patana de donde sale el barquito hacia el poblado Castillo del Jagua o la CEN que también se han realizado ideas conceptuales que con elementos bien simples, elementos ligeros se logra también lograr otro ambiente en esta zona que además es muy visitada no solo por los habitantes que se trasladan a diario que vienen a trabajar a la ciudad sino también por los visitantes extranjeros que van hacia nuestro Museo de Fortaleza Castillo del Jagua o sea, nuestra señora de Los Ángeles del Jagua así que también se pretende realizar un trabajo ya directamente en lo que llamamos terminal de Patana. Nosotros insertaríamos por parte de la orientación y de la parte de proyectos que nos presentó la oficina del conservador para la reanimación de la terminal marítima aquí en la avenida de la mar. ¿En qué consistiría esa reanimación? Esa reanimación consistiría en cambio de cubierta de la terminal, del salón de espera, la fachada principal de la avenida de la mar y el lateral que da a navegación caribe. Eso es lo que está contemplado, lleva también contemplado dentro de eso dos kioscos para, de gastronomía, para brindarle servicio a los pasajeros de merienda y otra actividad que garantizaría la empresa de comercio en la instalación. ¿Y cuán necesitada está esta terminal de todos esos cambios que usted me comenta? Bueno, según lo que pudimos observar en la comisión de trabajo que realizamos, el proyecto está muy bonito y realmente cambiaría mucho la imagen de nuestra instalación. ¿Sólo hablaríamos de imagen? No, podríamos hablar de imagen y de conmovidad para los pasajeros, que es uno de nuestros principales proyectos, de que la, la, brindarle el mejor servicio a la población que viaja hacia la parte del Castillo, Uruguay, Cayoca Arena. En un directorio comercial editado a finales del siglo XIX aparecen interesantes referencias a precios e itinerarios de las embarcaciones de pasajeros que navegaban por la bahía de Cienfuegos. Dos vapores, el comercio y el colibrí, pertenecientes a la empresa de Pedro Rivera, cubrían diferentes rutas desde un atracadero ubicado al final de la calle de San Carlos. La primera salida del comercio era a las seis menos cuarto de la mañana, con destino al Castillo y Escalas en Punta Gorda y Cayoca Arenas. El mismo recorrido lo hacía a las ocho y catorce de la mañana y a las cuatro de la tarde. En sentido inverso, se podía viajar a las siete, a las once de la mañana y a las cinco y treinta de la tarde. En tanto, el vapor colibrí tenía una sola salida, a las seis de la mañana, rumbo a Carolina, Calicito y el desaparecido poblado de Caimanera. El regreso se hacía a las nueve de la mañana. En cuanto a los precios, el tramo más corto, a Punta Gorda, valía 15 centavos, a Cayoca Arenas, veinticinco y treinta hasta el Castillo. Los viajes al sector oeste de la bahía costaban 40 centavos hacia cualquier punto. De esta manera estaba organizada la comunicación con los poblados ultramarinos de Cienfuegos a finales del siglo XIX. Lejana referencia de una tradición que perdura en nuestros días. ¿Considera la dirección de transporte que es importante otorgarle una prioridad a esta terminal junto a otras que administra para el tránsito de los pasajeros? Sí, como no. De hecho, nosotros las primeras intervenciones que empezamos a ejecutar fue por la terminal marítima. Estábamos en preparación de la terminal de ómnibus provinciales, por su preparación de proyectos, de preparación técnica, y intervenimos en la terminal marítima. Una de las dos prioridades que tiene respecto a terminales que tenemos nosotros en el transcurso de estos dos años es la terminal de ómnibus, el complejo de transporte que radicaliza la terminal de ómnibus provincial, que así se llama la inversión, y la terminal marítima. También ya se están haciendo las ideas conceptuales de un sueño que tenemos hace mucho rato los cienfuegueros, que es la terminal de cruceros. Ya están llegando a nuestra ciudad muchos cruceristas, y la terminal de cruceros nos queda pequeña. Hoy cuenta con un solo atraque, se pretenden tener tres atraques, y se está proyectando para eso, independientemente también de las funciones que ya se nos son escasas, se irán ubicando de otra forma, o sea, cuando ya se cuente con un paseo, con una visualidad estética, se incluirá también un mobiliario y área verde en toda esta zona, y se incluirán otras funciones que hoy nos están haciendo falta en este terminal de cruceros y que no existen. También queremos hablar de dos murales que pretendemos realizar, en estas dos fachadas que quedan, saliendo de la terminal de cruceros, incorporándonos a Avenida 46, en estas dos fachadas, también se ha hecho un estudio muy interesante sobre la ciudad marinera, que se pretende realizar en algún momento, y que pretendemos irlo manteniendo a través de nuestros artistas de la plaza. Teniendo en cuenta la terminal con la que hoy contamos, en ocasiones puede provocarse, en dependencia de la afluencia de equipos, de los cruceros que tengamos en el territorio, una cogestión en la terminal que hoy tenemos, y viéndolo futuristamente, ya se va siendo necesario, teniendo en cuenta que este año ha habido un incremento de arriba de esta modalidad al país, y es necesario hacer una terminal con otras características a las que tenemos hoy. También, según los estándares internacionales de este tipo de operación, ya la terminal con la que hoy tenemos se hizo en un momento que ya se recibían otros números de pasajeros, con otras características, y ya hoy no resulta suficiente. Recordemos que es una terminal de carga que cuenta con almacenes para saquería, y entonces, además que tiene un almacén así al abierto para áridos y otros tipos de mercancías. Que están en operaciones. Que están en operaciones. Entonces, parte de esta remodelación respondería precisamente a que esto quedaría solo como operación de pasajeros. En la tarea técnica está prevista la terminal de crucero en la esplanada, donde se tienen cuentas locales para el cumplimiento de todas las funciones de las autoridades que intervienen en una terminal de este tipo. Además, se va a tener en cuenta, mediante el levantamiento arquitectónico que se hizo, la remodelación de los locales que hoy existen, como los almacenes, que tendrían otra imagen con otras funciones, como la venta de souvenirs, tiendas, caracol, y otras modalidades de atención al pasajero. Todo eso está previsto. Está previsto una sala de aislamiento también para el control sanitario internacional. Y está previsto todo lo que lleva a la frontera, que sería migración, local de inmigración, aduana, cadeca, puntos de cadeca, para el pasajero que cambie cuando llegue al país. Dentro de ese trabajo que se está haciendo, hay una estrecha vinculación precisamente con la oficina del conservador, donde se está teniendo en cuenta toda esta armonía con el paseo, con toda la zona esta de la calle de la mar. ¿Es una obra con plazo? Bueno, nosotros estamos hoy en la fase de preinversión, que incluye todo esto que les decía. Después que tengamos la ingeniería conceptual, donde se pone de manifiesto ya no solo la parte de la tarea técnica, que son las funciones que cumplen las autoridades y las necesidades que tienen de locales, sino también se inserta el estudio del suelo, que es un tema importante que debemos tener, y las consultas que se hacen a las demás autoridades, a los demás organismos, mediante el Instituto de Planificación Física, y para incluir esas regulaciones que estos organismos deben incluir al proyecto. Y luego se pasaría entonces al anteproyecto y luego al proyecto técnico ejecutivo. Las transformaciones que tendrán lugar en las terminales marítimas y de cruceros están muy vinculadas al proyecto del Paseo La Mar, donde ambas están ubicadas, y todas contribuirán a la reanimación de esta zona del litoral en ocasión del bicentenario de la ciudad de Cienfuegos. Gracias. 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 Gracias.